Buena trailer, bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal Bienvenidos de vuelta a un nuevo video de reacción de trailer En este caso nos tocó el último trailer de Black Widow Que se liberó el día de hoy, ya este es el último, el definitivo Antes de su película que es el 30 de abril, se estrena aquí en Chile el 30 de abril Así que ya este es el último vistazo que vamos a poder ver de lo que vendría siendo la película Black Widow Así que procesamos a ver el trailer Ya tengo todo conectado, audífonos más profesionales que antes Así que vamos a escuchar un poquito mejor los trailers y todo lo demás Y vamos a procesar a poner el trailer, ya lo tengo listo por aquí Lo damos vuelta así y comenzamos las reacciones en 3, 2, 1, tiempo A terrible freestyle, ahora ya No están datos Hola, nos están mostrando como una historia y Black Widow dice, esa no es mi historia Hola, ese movimiento era como el de Capitán América, ¿no? Él controla la sala de ojo, están manipulados, completamente conscientes, pero no hay posiciones Debería haber vuelta por ti ¿Cuántas otras hay? Tienes ¿Quién? Olá, parece que están hablando como de otras Widow en Negan o algo así Muy pronto Tenemos que volver a donde todo empezó Así que nunca le gracian eso a nadie de nadie Es como Black Panther, hermano. Sacó la garra como Black Panther. ¿Tiene la flecha igual? En algún momento tenemos que elegir entre lo que el mundo quiere ser y quién eres. Ahorita como un culón de Star Wars. Estoy terminando. Ok, ahí se ve prometedor. ¿Obedece a tu madre? No es justo. No es justo. A ver, ¿qué está pasando? Terminó el trailer, pero... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando, bro? Primero... Eh... Cuando fue Infinity Wars y se encontraron con Cráneo Rojo, ¿ya? Con Red Skull, ¿cómo se llama? Eh... Les dijo el nombre del papá. Hija de Iván, si no se acuerdan. Y esto supuestamente es la familia, ¿ya? Supuestamente es la familia y todo lo demás. Pero a lo que yo voy es que... No sé, ¿están todos vivos entonces? ¿La mamá, todo? ¿Es su verdadera familia o es una familia compuesta del oficio que se hizo? Creo que una familia porque Natasha incluso dijo que antes de los Avengers tuvo una familia. En uno de los otros trailers. Creo que es como una familia... También que es como un grupo tipo Avengers que se unió. No tan fuerte ni tan revelante, pero sí dentro de la profesión que tenía Black Widow. Pero lo que más me llamó la atención de este trailer es el comportamiento de Taskmaster. O sea, vemos una escena donde está analizando... Le voy a dejar la foto por aquí abajito o por al lado, qué sé yo. Donde está analizando el... Como una imagen de cuando Black Widow está como peleando en una de las películas de Iron Man, si no me equivoco. Era re joven, de hecho. Y también vemos escenas donde tira el escudo tipo Capitán América. Se protege tipo Capitán América. Saca las garras como Black Panther. Hace un movimiento como Black Panther. Después vemos tirando flechas como ojos de halcón. A lo que yo voy con esto y... De lo poco, porque yo mientras estaba reaccionando con ustedes decía... ¿Qué? ¿También tiras flechas? Y... Por lo que estuve averiguando también de que Taskmaster... Una de sus habilidades dentro de los cómics es memorizarse los movimientos de los superhéroes... Viéndolo... Y aprende los movimientos que ellos tienen. Creo... Creo que en la película también se basaron en eso. Se basaron en... En que puedan copiar los movimientos de tales... Personas. Y es por eso que al Black Widow le cuesta mucho... Eh... Enfrentarse con él. Porque se sabe los movimientos tanto de Avengers en general como los de ella. O sea, WTF. ¿Cómo puedes vencer a un rival así? Y cambiando tu movimiento, cambiando tu estilo sorpresa. No sé, loco. Estuvo... La verdad es que este trailer estuvo mucho mejor que el anterior. Aún así encuentro que me falta sorpresita. Me falta algo. Esas chispitas en los trailers. Esas chispitas que te dejan, no sé, como el de Morbius. Como el de... No sé, loco. El de Morbius hasta el momento porque no han tirado más trailers de Marvel. Pero me faltan esas chispitas, ¿cierto? Esas chispitas que a ti te dicen... Oh, WTF. Va a salir tal persona o va a salir tal personaje, loco. Pero la verdad es que este trailer estuvo mucho mejor. Se vio mucho mejor el personaje enemigo. ¿Cuál va a ser su papel definitivamente? Y por qué cuesta tanto vencerlo. O sea, te están dando una iniciativa de por qué cuesta tanto vencerlo. ¿No? O sea, Black Widow se ha enfrentado hasta alienígenas. Hasta... No sé, a los... A los hijos de Thanos, ¿no? A los que tuvo ahí. Entonces, como que WTF, ¿no? Pero... No. En pocas palabras, la verdad es que me gustó mucho el trailer. Voy a ir sacando ya los audífonos por aquí al ladito. Y nada. Reaccioné hasta con pijama. Mi pijama de Homero. Pero... Eso. No tuve más tiempo de reaccionar durante la tarde. Así que reaccioné ahora en la noche. Y creo que... Eh... Mucho mejor el tema de la reacción. Menos calor. Menos sofocante. Todo lo demás. Así que eso. Espero que les haya gustado el video, chicos. Si es así. Apoyen con un like. Compartir. Que se agradecen. Y... Por aquí les estaré dejando el botón de suscribirse. Y una... Y un videito recomendado para todos ustedes. Así que... Sin nada más que decir. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, trainer. No.